Hola, pues ¿qué tal? Estamos aquí con la doctora Dolores Bravo. La doctora Dolores Bravo ha sido profesora de Nuevo Hispana por muchísimos años en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha formado a generaciones y generaciones de nuevo hispanistas, de profesores. Es poca gente más adecuada para esa entrevista que ella, que nos hable de la ciencia y de la literatura en la Nueva España. Así que sin más, pues le doy la palabra. Creo que, sin ser absolutamente especialista en el tema de la ciencia, yo creo que lo que he estudiado, he leído, y mis colegas que lo trabajan, como mi admirado amigo Elias Trabus, yo creo que esto de la ciencia, esto de que en Nueva España la ciencia estaba muy atrasada, yo creo que no es cierto. Por ejemplo, Sigüenza estaba totalmente, era totalmente contemporáneo de las matemáticas de su tiempo. No conocía muy bien a Newton. Luego tenemos el contrapeso y el contraste del padre Quino, que viene con unos aires y sigue diciendo unas cosas horribles de los cometas. Y Sigüenza, que era profesor de matemáticas, de astronomía, que hacía sus albanaques, que servían mucho. Sigüenza y yo, que estaba mucho muy adelantado. Él incluso se dedica a quitarle ciertas supersticiones al propio Quino y a la Virreina. Entonces yo creo que esto de que estaba absolutamente... Yo creo que siempre es el centralismo de Europa, que el mundo, que nuestra Europa es la periferia. Y esto es absolutamente falso. Claro, había en ciertas ciencias, por ejemplo, en la medicina, en algunas otras ciencias que todavía sirvían los métodos, el método galénico, por ejemplo. Pero en el sur nosotros vemos una serie de adelantos extraordinarios. Y a Sor Juana mismo, a una mujer muy de su tiempo, no muy ávida, en donde hace todo un repaso extraordinario de las ciencias de su tiempo. En todos los saberes de su tiempo, es una especie de suma artes. Entonces yo creo que eso... Habría que estudiarlo con más cuidado y abundar, pero creo que eso no existe. Y ahí están los libros de Díaz Trabuxo sobre la ciencia en México, en el siglo XVII, en donde saca muchísimas ciencias, la mecánica, la hidráulica, los extraordinarios, ya de hace años, en donde él demuestra que esto no es cierto.